y bueno aquí en este puesto que es lo que tenemos bueno aquí estos personajes son otro nivel están muy bien hechicitos, de hecho ahí vemos las cabezas y pues vemos varios personajes como tenemos ahí un soldado de la SS Panzer Division, tenemos a un Punisher que también están bien hechos, el señor de los anillos, tenemos al general Eric Von Mashten ahí al lado, al fondo, wow de verdad es que estos bueno esto ya es otro tipo de moralismo, aquí tenemos a Rudis Gier, tenemos al Führer, está muy padrísimo ahí, tenemos ahí al del Juego de Tronos, tenemos cuando salió la película de Guerra de Pandemias o algo así se llamaba, a Hannibal Lecter, ahí tenemos a Viola Negra, tenemos al presidente Donald Trump, con trompitas tenemos ahí, también está muy bien detallado ahí, y tenemos Chicago Gaster 3, la película de El Último Samurai con, como se llamaba este personaje, también fue el nombre, del personaje del Último Samurai, tenemos a Aragorn, tenemos a Repurer, las escalas son 1 a 6, tenemos a Legolas ahí arriba, y a ver aquí tenemos a, aquí tenemos a Guns of Kingdom, sí a ver, y aquí tenemos a Dos Carras, a ver, aquí tenemos un soldado de la Panzer Division, un Navy Seals, tenemos a Drake, El personaje de Drake creo que lo vi por aquí arriba, sí, está acá, acá está, ese es Drake, también una película ya de antaño, a ver quién más tenemos por aquí, tenemos a un soldado alemán de la novena división de la Wehrmacht, también tenemos a tropas que participaron en la guerra de Afganistán, tenemos ahí a Zabros Link, tenemos a un general trasiano, que está ahí al fondo, y bueno, pues aquí tenemos a varios personajes de la segunda guerra a escala 1-6, ahí tenemos a Snake, y tenemos a los fuerzas especiales Duties Unit, y bueno, pues miren, aquí tenemos el contacto, se llama Dream Story, y pues ahí tenemos a su Facebook, y tenemos Twitter, que es el mismo, para, si les gustó alguno de estos personajes, pues puedan buscarlos o contactarlos ahí en su página, y bueno, yo nada más había visto una vez al Führer, y pues se ve genial, tenía dos caras y tenía dos trajes, eso lo vi allá en Rock Show, y aquí lo vuelvo a encontrar, muy, muy padrísimo. ¡Gracias!